En el estado de Zacatecas estuvo muy nublado, llovido y pues el clima estuvo muy bien, se nos prestó. A excepción de pues el recorrido, estuvo muy bueno, a excepción de la subida, pero pues esperaba todo, ya que pues eres campo traviesa, se vale de todo. Entonces en Zacatecas entrenamos casi parecido, al igual que pues estamos en una altura mayor que esta, entonces también por eso se nos prestó. ¿Hubo alguna estrategia Miguel Ángel? Pues la estrategia nada más fue aguantar, aguantar allá atrasito, traíamos el trabajo, entonces era aguantar y asimilar la presión que se presentó en el recorrido, cada vuelta, cada vuelta fue una presión, más por tanta vuelta, entonces pues asimilar la presión y al último guardamos un poco de energía y se nos prestó. Fue un viaje muy largo, más de 10 horas. Fíjate que sí, nos perdimos, hicimos un viaje de 10 horas, es como dices, me imagino que son como 7 ya yendo bien, pero pudimos dar un trote llegando, aflojamos, soltamos y pues listos para hoy. ¿El offside favorito fue una ventaja para ti? Fíjate que pues no tomábamos mucho en cuenta eso, entonces era tratar de estar ahí en la carrera, estar ahí enfrente y pues si nos daba lo hacíamos. ¿Cómo estuvo tu tiempo? Pues fue un buen tiempo, más por tanta vuelta, tratar de no presionarnos al estar viendo el reloj a cada vuelta, una presión más de todo, tratar de asimilar eso. ¿Y tus metas a corto y largo plazo? Primero pues ya hacer un pase al centroamericano, entonces mentalizarnos y disciplinarnos para ese evento. ¿Y cómo empezará tu preparación? Digo, pues son muy pocos días para el evento. Este, fíjate que pues el trabajo ya lo traíamos desde años pasados, entonces ya nomás es afinar y verlo con el entrenador. ¿Qué es lo que sí es lo que te faltó en esta carrera? Eh, pues falta todavía un poco más de rapidez, es lo que nos pasa. ¿Cómo superar lo de la visa Miguel Ángel? ¿Perdón? ¿Cómo superar lo de la visa? ¿Todos veces te han negado la visa? Sí, fíjate que... Y para ahora tienes un boleto para un evento internacional y... Todos los participantes que van a dos kilómetros... ¿Qué va a pasar? Fíjate que sí, es otra presión más, pero ojalá y se nos facilite y logremos... Repito, por favor, para que pasen a registro... ¿El Instituto del Deporte te apoyará ahí para buscar que te den el permiso? Esperemos que sí, también la asociación... Sí. Ramón, ¿qué opina? ¿Qué opinas de este triunfo? Pues está muy contento, al igual que uno también va... Entonces ahí asignarlo bien, y también enfocarnos en este evento... De dos, de cuatro y de ocho kilómetros. ¿Qué edad tienes tú actualmente Miguel? De 27 años ya. ¿27 años? Sí, por supuesto. Muy bien, ¿hasta ahorita cuál ha sido tu mayor logro deportivo? Eh pues, fíjate que este... Anteriormente en un nacional de campo traviesa quedé el segundo que fue en Abolínco Veracruz. ¿Hace tres años? Sí, entonces, este es el mejor. Entonces, ¿te quedó bien la altura y las condiciones del terreno? Pues fíjate que sí, se nos quedó todo, entonces nada más eras en la carrera. Gracias, suerte. Gracias.